¿Benicio? No lo puedo creer. Ay, Simón, para, escúchame. ¿Lo viste a Benicio porque tiene que cantar ahora y no tengo la más pálida idea de dónde está? No, pero te tiene que hacer una pregunta. ¿Qué? Quisiera saber cuándo vas a hablar con Luna. No, 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 yo no lo puedo creer. ¿A vos de verdad te parece que el medio de un open en el que yo participo, presento y ahora en eso, ¿puedo hablar con Luna? ¿De verdad te parece? No, no, pero sí me parece que siempre encuentras la excusa perfecta. No, 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 es que no es una excusa, Simón, es que no puedo ahora, es imposible, mirame. ¿Me ves como estoy? Sí, y creo que tú pudiste hablar con ella ayer, hoy, antes del open, y no lo hiciste, así que quisiera saber cuándo lo vas a hacer. A ver, Simón, Simón, escúchame, vamos a una cosa. Yo te prometo que apenas termina el open, voy y hablo con ella. Ok, ¿y por qué tendré que confiar en ti? Dale, Simón. Neta, si te lo puedo. No, pero ¿cuánto tiempo vamos a seguir con esto? ¿De verdad? ¿No te das cuenta? Desde que soy la encargada del roller, lo único que hago es intentar que todos nos volvamos a venir. ¿No te parece razón suficiente para volver a confiar en mí? Tienes razón, perdón. No, está bien, pero... Bueno, perdón, perdón, solamente quería saber, porque Luna es mi mejor amiga, no te olvides de eso. Y yo también tengo que protegerla, no le puedo ocultar algo tan importante. Ya lo sé, ya lo sé. Y si no se lo dices tú, Ambar, perdón, pues se lo voy a decir yo. No, 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 es que justamente a eso es donde no quiero llegar. O sea, te quiero pedir que me des la oportunidad de decírselo yo, porque se lo quiero decir. Bueno, cuanto tanto es posible mejor, ¿ok? Sí. Te veo. No, pará. Yo también tengo una pregunta para hacerte abuso ahora. Bueno. ¿Sí? ¿Y para nosotros? ¿Va a haber otra oportunidad? No. No, Ambar, nosotros no podemos estar juntos. Ándale, vamos. Vamos. Es que por más que lo intentes y lo quieras con todo tu ser y todo tu corazón, no lo podés evitar. Simón, mírame a los ojos y decime, en voz alta lo quiero escuchar, que a vos no te pasa nada conmigo. Lo intento. O sea, intento que no me pase. Pero... No, no, ¿por qué perdón? ¿Pero no? Porque tienes novio, Ambar, perdón. No, 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 yo no tengo novio. No, tú sí tienes novio. No, Simón, Benicio se puso el rótulo de novio, él solo, pero es un juego. Ninguno de los dos se lo toma en serio, ¿no? No es nada serio, ¿verdad? Bueno, y si para él si es en serio, ¿qué? ¿Estamos jugando con sus sentimientos? No, yo no voy a hacer eso. Claro. Claro, vos no haces eso porque haces todo bien, ¿no? Vos sos la persona que hace todo bien, perfecto. ¿Por qué me lo dices entonces? ¿Por qué te ha ido de eso? Porque a mí me gusta otra persona. ¿Qué te pasa? No entiendo qué te pasa, de verdad. Me pasa que me gustas tú, ¿ok? Que me encantas tú. Pero yo no quiero jugar este juego. Porque no. Porque tú tienes novio, Ambar. Y ya, y... ¿Qué está pasando aquí? Que tenés que salir a cantar. Te estoy buscando como una loca desesperada hace un montón de tiempo y no sé dónde estás, o sea... Eh... ¿La canción? Ya, ya está lista la pista en la computadora y todo lo que tenías que hacer, ya está. Sí. Vamos.